En primavera la plaza del pueblo se llenaba de mariposas, era una plaza con naranjos, palmeras y canteros de flores, las mariposas venían por docenas, las había de todos colores, blancas, celestes, anaranjadas, amarillas y negras, rojas y amarillas, doradas, había algunas más lindas que las flores, creo que las flores les envidiaban el movimiento y la gracia, venían en la mañana, flotando en el aire transparente, el sol al ocultarse se la llevaba con él, en las tardes claras siempre había algún niño queriendo agarrarlas y eran mariposas sus manos abiertas corriendo en la plaza, había algunas flores que ellas preferían, en esos canteros eran muchas veces más las mariposas que las flores abiertas, cuando uno se acercaba levantaban vuelo y eran un jardín, un jardín que volaba, que trepaba al aire y se dispersaba como el chisperío de colores de un fuego artificial.